Bienvenidos a este nuevo video y como ven les traigo pruebas que Kamite quiere traer Yuri a México Algo muy bueno para las fans y los fans de este hermoso género Bueno, como les muestro unas pruebas, la primera imagen es de Kamite TV en un video muy reciente que se llama Traduciendo el manga de Kamite Donde vemos arriba en la cabeza de Admin un manga Yuri Como esto, en este escenario vemos en su mayoría mangas que está trayendo Kamite Como es Wonderlands, Oreimo, Doradora, entre otros varios Y especialmente esta ese, arriba Como decir, miren este soy el próximo lanzamiento que va a traer Kamite Estoy casi de ser puesto en producción o voy a ser lanzado pronto Ya en otra imagen, donde vemos a Osmin con otro personaje que ha salido en los videos de Kamite TV Pero este video se llama Comiendo o Echando el Taco con Osmin Este es del canal Taco Des o Taco Desu, donde Osmin fue invitado hasta el canal Pero se hizo este video o parece que existe un video donde se hacen los videos de Kamite TV Y como vemos en el círculo al lado de Osmin Está un manga Yuri muy conocido por los fans y las fans en su mayoría Que es Hero Friends, una serie de cuatro tomos Y está plena vez es como decir, míreme aquí estoy Ya estoy a punto de salir Ya estoy casi confirmado El manga de Hero Friends ¿Por qué están ahí estos mangas? Significa que Kamite los va a traer O significa que ya están siendo traducidos para ser prontamente lanzados Está casi nada Como sabemos Kamite si se tarda en anunciar sus lanzamientos Pero es porque les da un buen mantenimiento y calidad Imagínense traer estos mangas a una buena calidad Imagínense traer Hero Friends Un Hero Friends de cuatro tomos Algo que muchas y muchos fans de Yuri queremos que traiga Una historia muy buena No es Sechi Podría ser como romántica Y algo crítica Como algo de crítica Para que os den el manga lo van a entender Es algo genial Un manga que quizás ya muchos hayan leído Pero tener un físico y en buena calidad Es genial Pues estas son algunas imágenes Que encontré en los videos A lo mejor es una teoría A lo mejor no sea cierto A lo mejor solo están ahí por adornar Pero ¿Por qué? Si Kamite siempre pone los mangas Que va a traer O que está trayendo Piénsenlo Es posible que estos mangas En especial de Hero Friends Se hayan traído pronto al público mecánico Quizás de uno por uno O de un pilón de todos de un lanzamiento Quien sabe Eso es todo Hasta la próxima